Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 8, hoy 20 de abril de 2020. Había entre los fariseos un hombre importante llamado Nicodemo. Una noche fue a ver a Jesús y le dijo, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos, ¿Por qué nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él? Jesús le respondió, Te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? ¿Es que puede volver al seno de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió, Te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te extrañe que te diga, Es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, Oye su voz, Pero no sabes de dónde viene y a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Estamos empezando esta nueva semana, Y vamos a hacer la oración al Espíritu Santo, Para que nos siga iluminando, Nos siga acompañando, Y nos dé el don del entendimiento, Para poner en práctica las enseñanzas, De nuestro Señor Jesucristo. Y decimos, Ven Espíritu Santo, Ilumina los corazones de tus fieles, Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Y todo será creado, Y renovarás la faz de la tierra. Estimados hermanos, Estamos iniciando esta semana, Lunes, Dedicado para orar, Por las almas, De los fieles, Que están en el purgatorio, Esperando ser llevadas al cielo, Están pagando, Sus culpas, Sus penas, Están purificando, Y nosotros, Por la comunión de los santos, Podemos, Orar mucho por ellos, Implorar a Dios, Por su salvación, La iglesia nos enseña, Que todos los lunes, Debemos pedir, Por las almas, De aquellos familiares, Que han partido al más allá, Que ya no están aquí con nosotros, Y solo Dios sabe, Donde está, El alma, De cada uno, De los que, De los que fallecieron, Por eso, Tenemos que, Invocar, Pedir a nuestro Dios, Para que, Abra la puerta del cielo, A estas almas, Y si algo falta por, Digamos así, Por reparar, Nosotros, Le ayudemos, Con nuestras oraciones, Con alguna obra, De misericordia, Con una pequeña, Mordificación, Es decir, Que ayudemos, En las almas, El purgatorio, A llegar al cielo, Y ellos, Nos van a agradecer, Y una vez, Que están en el cielo, Van a empezar, A interceder, Por nosotros, Por eso, Hermanos, Siempre, Hay que seguir, Leyendo más, La Sagrada Escritura, Y, También, Repasando, Nuestro Catecismo, Para tener muy claro, Las enseñanzas, De nuestro Señor, Jesucristo, En el santo evangelio, Del día de hoy, Un hombre importante, Va a hablar, Con Jesús, Fue a ver a Jesús, Pero, Lo hace, De noche, Por miedo, A los judíos, Porque este hombre, Nicodemo, Importante, Fariseo, Teme, Perder su fama, Ante los hombres, Y no, Seguir a Dios, Públicamente, Se acuida, Su puesto, En este mundo, Pero, Por lo menos, Tiene esta, Pequeña curiosidad, Y va a ver al maestro, Y le reconoce, Y sabe, Y dice, Señor, Maestro, Sabemos, Que Dios te ha enviado, Para enseñarnos, Porque haces, Cosas maravillosas, Haces milagros, Que nadie lo haría, Si Dios no está con él, Y Jesús, Empieza, A enseñarle, A doctrinarle, Y a llamarle, A la reflexión, Y le dice, Que aseguro, Que el que no nace de nuevo, No puede ver, El reino de Dios, El que no nace de nuevo, No puede ver, El reino de Dios, Pues aquí, Como que, A Nicodemo, Le mueve el piso, Dice, ¿Cómo puede, Nacer uno de nuevo, Siendo viejo, O volver, Al seno, De su madre, Y nacer, Y Jesús, Con esa paciencia, Santa, Que le caracteriza, Nuestro Señor, Le dice, Te aseguro, Que el que no nace, Del agua, Y del Espíritu, No puede entrar, En el reino, De Dios, De que está hablando, El Señor, Del santo, Bautismo, Del santo, Bautismo, Nacer, De nuevo, Nacer, Del agua, Y del Espíritu, Lo importante, Que tengamos, En mente, El día, En que fuimos bautizados, Para dar gracias a Dios, Porque ese día, Empezamos a ser, Hijo de Dios, El bautismo, Es el sacramento, De la fe, Por el que renacemos, A la vida divina, Mediante, La evolución, Con agua, Y la invocación, De la Santísima Trinidad, El santo, Bautismo, Produce en nosotros, Varios efectos, Como por ejemplo, Nos perdona, El pecado original, Aunque claro está, Queda en nosotros, Las consecuencias, La herida, También, Perdona, Perdona, Cualquier otro pecado, Que hayamos cometido, Si es que nos bautizamos, De adultos, Imprime en el alma, El carácter sacramental, Que nos hace cristianos, Y miembros de la iglesia, Y nos da, La gracia santificante, Porque nos hace, Hijo de Dios, Somos hijos de Dios, Y por tanto, Herederos del cielo, Herederos de la vida eterna, Tú y yo, Si estamos bautizados, Hemos nacido de nuevo, Ya no somos, Ciudadanos de este mundo, Somos ciudadanos del cielo, Como el mismo Señor, Nos dice, Ustedes, Están en el mundo, Ustedes, Se quedan en el mundo, Pero ya no son del mundo, San Pedro, San Pedro nos dice, Que somos una raza nueva, Raza escogida, Nuevo pueblo de Dios, Por tanto, Queridos hermanos, Demos, Demos, Sentido a nuestra existencia, Sea nuestra existencia terrenal, Buscando, Con perseverancia, La salvación, De nuestra alma, Tenemos que llegar allá, Y San Pablo nos dice, Si ustedes creen, Que Cristo ha resucitado, Aspiren a las cosas, De allá arriba, Busquen las cosas, De allá arriba, Y el mismo Señor, Nos dice, Mi reino, No es, De este mundo, Pues la vida, Interior, Tiene que ir creciendo, Constantemente, No podemos, Quedarnos, Con la catequesis, De primera comunión, Sino, Todo lo contrario, Como dice San Pablo, Cuando era niño, Hablaba como niño, Pero ahora que soy adulto, Tengo que hablar como adulto, Pues en la fe, Uno tiene que crecer, Vamos a pedirle, Pues, A nuestra madre, La Santísima Virgen María, Que nos ayude, A darnos cuenta, Que somos, Hijo de Dios, Que somos, Herederos del cielo, Y que nuestra vida, Tiene, Sentido, Si buscamos, Si buscamos, Si buscamos, Las cosas de Dios, Esforcémonos, Por hacer crecer, Nuestra vida, Espiritual, Nuestra vida interior, A través de la participación, Activa en la Santa Misa, A través de la oración, Constante, A través del rezo, Del santo rosario, De la lectura, Asidua de la palabra de Dios, Del repaso constante, Del catecismo, Y por supuesto, De las obras de misericordia, Ver al hermano necesitado, Como estuviéramos viendo, A nuestro Señor, Queridos hermanos, La vida espiritual, Tu vida espiritual, Tiene que crecer, Para dar, Buen fruto, Y el fruto será, Cuando lleguemos, A la vida eterna, Al cielo, Que Dios te bendiga, Y la Santísima Virgen, Te acompañe, Sigamos orando, Por, Todas las personas, Que son víctimas, De esta pandemia, Y, Reza por mí, Que habló el Padre, Fridy Ángel, Nolasco, Magasana,